Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ordenar en un formato de top 5 los mejores campeones lanzados en este 2022 en League of Legends Como ya sabéis en esta ocasión han llegado a la grita del invocador en este año 2022 5 nuevos campeones que vamos a ir ordenando dependiendo de todo su éxito a lo largo de este 2022 Por supuesto, quiero que vosotros en los comentarios me digáis cuáles han sido para vosotros los campeones más importantes en este año 2022 Si os gusta de más, dale un buen like, suscríbete y vamos a comenzar En la última posición en el puesto número 5 tenemos a Nila Una campeona que Riot Games quiso innovar trayendo un nuevo concepto de AD Carry pero que realmente a la comunidad no ha terminado de seducir Sí que es cierto que implementaban mecánicas antiguas eliminadas en el League of Legends como por ejemplo el compartir experiencia que eso era una mecánica antigua que tenía el bueno de Mordekaiser pero aún así al ser una de Carry y que sufre tantísimo siendo melee, la verdad es que le está costando muchísimo abrirse un huequecito en la grieta del invocador además de que han salido similitudes de habilidades con respecto a otros campeones como por ejemplo Samira que en este caso, pues si la comparamos es una jugabilidad algo parecida obviamente no es igual, pero la verdad es que no ha terminado como decimos de seducir del todo a los jugadores no ha tenido mucho éxito desde su lanzamiento a pesar de que fue lanzada prácticamente a mitad del año pero bueno, aquí la tenemos a la buena de Nila en esta posición número 5 Para el puesto número 4 hablamos de Casante el último campeón que llegó a la grieta del invocador y es que a pesar de haber sido el último ya sabemos que hay deberes de hecho, en los próximos días traeré un vídeo por qué Riot Games tiene deberes con respecto a este campeón que no ha terminado de seducir tantísimo como parecía sí que es cierto que tiene unas mecánicas bastante interesantes y yo creo que, esto es obviamente a opinión personal que a la larga el campeón en sí va a gustar muchísimo sobre todo cuando se abra la nueva, como ya sabéis es un escaparate impresionante el tema del competitivo yo creo que cuando esté el competitivo y Casante este operativo creo que va a ser un buen momento para ver el potencial real de este campeón que como ya os digo en sus primeros meses pues no está siendo del todo bueno aún así vamos a catalogarlo en esta ocasión en la posición número 4 Para el puesto número 3 la verdad es que fue una campeona que parecía que lo iba a romper absolutamente todo Riot Games no la presentó de una manera bestial con esa super mega cinemática y hablamos de Velvet una campeona que en sí sí que es cierto que apareció con cierta polémica sobre todo después de aquella filtración en la que pudimos verla un poquito incompleta y no acabo de seducir a comunidad tanto en aspecto visual sí que es cierto que aunque sus habilidades pues oye tiene cositas interesantes cosas que a ningún campeón anteriormente en League of Legends las tenía pero no ha terminado de ser esa campeona que pretendía romper el League of Legends sí que es cierto que en su momento salió fuertita y en competitivo llegó a usarse en alguna que otra ocasión pero la verdad es que la campeona en sí no ha tenido prácticamente nada de éxito de hecho ahora mismo no está posicionada ni entre la mitad de los junglas más jugados en la actualidad en League of Legends lo cual es un fracaso en una campeona pues que realmente lleva poquito tiempo en el League of Legends de todas formas sí que consideramos y yo creo también al igual que como he comentado con Casante creo que con Velvet puede pasar algo parecido pero en cuanto a temas de lore creo que es una campeona perfecta que va a tener un lore increíble veremos que acaba pasando sobre todo de cara a si Riot Games se anima a meter ese futuro evento que como ya sabéis esto es simplemente un rumor del vacío y seguramente veamos a Velvet esa emperatriz del vacío con mucha más presencia y quizá en ese momento pues sea el salto que quizá la campeona necesita para poder jugarse un poquito más así que aquí la tendríamos en el puesto número 3 a Velvet para el puesto número 2 tenemos a la soporte de esta temporada y hablamos de Renata Glass una campeona que realmente al principio que sí que costó que se jugase un poquito por el hecho de que ya sabéis era un poquito débil y demás pero la verdad es que luego la campeona sí ha ido haciendo un hueco en el corazón y en las manos de los jugadores de League of Legends presenta unas mecánicas algo nuevas sobre todo con esa ultimate que parece una ultimate de zona pero la verdad es que está bastante interesante además de que hace atacar a los enemigos propiamente dichos y demás una campeona que sobre todo empezó a coger muchísima repercusión a nivel competitivo así que es cierto que lo vimos muchísimo sobre todo a partir del split de verano y en estos mundiales también en alguna que otra ocasión ha salido de hecho ya hemos podido ver como Riot Games incluso ya le ha incluido nuevas skins como por ejemplo ha sido esta de Fright Night no la verdad es que para una campeona que prácticamente acaba de llegar a League of Legends pues está bastante bien con lo cual aquí la tenemos esta campeona que seguramente para el próximo 2023 va a seguir estando ahí reinando en la grieta del invocador así que aquí tendríamos en el puesto número 2 a Renata Glass y por último la primera campeona que llegó en el año y también la top 1 de estos mejores campeones y aquí vamos a hablar de varias cositas y hablamos de Ferry porque Ferry llegó rompiendo literalmente la grieta del invocador como uno de los campeones mayormente rotos creados en la historia de Riot Games de hecho Ferry ha pasado por muchísimas etapas sobre todo en esta season en la que Riot Games se ha visto incapaz de balancearla hasta el punto de tener que hacerle un reward pero una Ferry que vamos cautivó los corazones de la comunidad de League of Legends aupándose por supuesto por lo rota que está esta campeona como uno de los carries más jugados sobre todo en la parte principal de lo que viene siendo la temporada sí que es cierto que luego a través de 400 millones de nerfeos que Riot Games perdió un poquito de popularidad pero aún así sí que es cierto que sigue siendo una campeona pues que también se aprovechó muchísimo y que Riot Games lo hizo muy bien en cuanto a tema de marketing porque veníamos de la reciente el reciente éxito como fue Arkane de Netflix para traer una campeona también pues que la gente se sintiese identificada con Zaun en esta ocasión una campeona que aunque no sale en la serie sí que parece que podría llegar a tener algo que ver en el futuro dentro de la serie además como pasa un poquito como hemos dicho por el tema de Renata Glass ya hemos visto el éxito ya que Zeri ya ha tenido también skins prácticamente a los 5 o 6 meses de vida ya tuvo un skin y ya hemos visto tal el éxito que de hecho ya ha sido o va a ser en un futuro dentro de poquito incluida en Wild Reef así que aquí la tendríamos una campeona con totalmente nuevas mecánicas que sí que se basan un poquito en esa velocidad y un autoataque y una jugabilidad un poco peculiar así que aquí tendríamos este puesto en el top 1 de los mejores campeones creados en este 2022 por supuesto si veo mucho apoyo también traeremos el de los mejores rework incluidos el Mindscope y demás y lo dicho espero que os haya gustado muchísimo el vídeo chicos y nos vemos en el siguiente adiós